El próximo martes se lanzará el último libro del escritor Sergio Ramírez, quien esta vez incursiona en un nuevo género. No se trata de una novela o un cuento, sino de una investigación que le tomó casi seis años para reunir un diccionario de los alimentos y la tradición culinaria nicaragüense. Juan Carlos Ampíe conversó con el autor y nos cuenta la historia del libro Lo que sabe el paladar. Sergio, ¿cómo surgió la idea de este libro? ¿Qué es Lo que sabe el paladar? Bueno, es un diccionario muy nutrido de términos que tienen que ver con los alimentos y con la cocina de Nicaragua. Y surgió como una preocupación cultural. Yo comencé haciendo una lista de las comidas de mi infancia, de la fruta, de los animales que se comían, de los animales de monte que le gustaban mucho a mi padre, sobre todo el kuzuco. Y alrededor de esto fui tejiendo una red de referencias científicas, por un lado culturales, por otro. Y de pronto me vi en medio de un verdadero trabajo de investigación, de recabar muchísima información que comenzó siendo, como te digo, científica, naturalista, nombres científicos de los animales, plantas, comestibles, hierbas. Y luego fue a dar referencias culturales, lo que decían los viajeros que pasaron por Nicaragua del siglo XIX sobre la comida, en cada caso, sobre las plantas, sobre los frutos, sobre los peces. Uno te asocia usualmente con la ficción o con el ensayo. ¿Encontraste alguna resistencia al escepticismo cuando empezaste este trabajo? Bueno, yo cuento en la introducción que la resistencia frente a lo que es la cocina se presentó desde que yo era niño y a muchos les debe haber pasado lo mismo. En Mazatepe a mí me detenían en la puerta de la cocina como un lugar prohibido. Es decir, los hombres no podían entrar en la cocina ni podían jugar con muñecas. Eran las dos cosas emblemáticas que no podían hacer. Es decir, era contra la masculinidad, contra la virilidad entrar en una cocina. Y en aquel tiempo, los hombres que se dedicaban a cocinar los cookies se volvían sospechosos de ser afeminados. Hoy los chefs tienen un gran prestigio, pero te estoy hablando de mi infancia. Entonces, ese territorio vedado despertó en mí mucha curiosidad. Pero la curiosidad comienza por la boca, lo que uno come. Y yo llegué a entender que todo eso era parte de mi cultura, de la cultura oculta que nadie quiere aceptar como parte de la cultura. Pero en este aspecto tenemos en Nicaragua una cultura sumamente rica. ¿Eso pasa por el hecho que la cocina está asociada con lo femenino y con lo doméstico? ¿Y lo damos por descontado que siempre va a estar ahí? Yo creo que como esta es una cultura dominada por lo masculino, por los hombres, el hombre llega y se sienta en la mesa, come y se va. No se preocupa cómo llegaron los alimentos a la mesa. Claro, sabe que llegaron porque él pagó. Incluso en Estados Unidos se usa esta frase famosa de poner comida en la mesa, que eso le corresponde al hombre. Pero el hombre come y se va. Y yo recuerdo que en Mazatepe había conocido a un carpintero, una familia pobre por supuesto, pero él se sentaba a comer solo, mantelito, la mujer le servía y cuando él comía, la mujer comía de las sobras, junto con los hijos. Es decir, el rey, la casa era el que se sentaba a comer solo. Y a preocuparse cómo se cocinaran esos alimentos no tenía por qué ser una preocupación de él. El detectar estos ingredientes, digamos, o platos que han estado desapareciendo de tu infancia para acá, ¿le dio algún sentido de urgencia al trabajo que estaba haciendo? Sí, sí, sí. Yo creo que me impresionó una vez que estaba en Honduras que me llevaron a ver una feria de alimentos, de comida hondureña en extinción. Y fui con esa curiosidad. Se llamaba así, ¿no? Alimentos en extinción. Lo que ya no se cocinaba, lo que se estaba extinguiendo de la memoria cultural de la gente. Y esto es impresionante. Esto para mí es igual, guardando la distancia que la depredación de Bozahua. Es decir, que Bozahua se va a convertir en determinado momento en una memoria lejana de que aquí tuvimos uno de los pulmones más importantes del continente americano. Está desapareciendo a ojos vistas y paciencia de todo el mundo. Pero eso es otro asunto, ¿no? Entonces, muchos platos no se hacen porque son muy complicados de hacer, toman mucho tiempo, llevan mucho tequio, como se dice, o porque se han vuelto caros. Entonces, van a la extinción. Por eso en el diccionario, cuando yo entro a referirme a uno de estos platos, dice ahí, en extinción. Para llamar la atención de lo que estamos perdiendo de nuestra tradición cultural. En esto yo no asumo una actitud, digamos, reaccionaria. Es decir, bueno... Es parte del proceso de cambio, revolución. Es un proceso de cambio necesario. Cuando una sociedad se moderniza y la gente solo tiene una hora para comer, pues va a comer una comida rápida. No va a volver a su casa a que le hagan una comida elaborada. Una sopa tapada. Una sopa tapada, por ejemplo, que es un plato barroco, complicado de hacer. Y que, en todo caso, siempre fue un plato domingo, no fue un plato diario. Pero hay comidas que sobreviven bien, como comida rápida. Aquí, la carne en bajo es una comida rápida. La gente almuerza. Eso, entre horas de trabajo, el vigorón es un plato rápido por excelencia. Tienen esa ventaja estos platos de sobrevivir como comida rápida. Vos confesás en la introducción del libro que no sos un cocinero. ¿Eso supuso un obstáculo a la hora de realizar tu investigación? Pero soy un buen comedor, ¿no? Soy un buen gourmet. Me gusta la buena comida y sobre todo la comida nicaragüense. Cuando me toca viajar tanto y yo navego por distintas cocinas, por distintas comidas. La verdad es que, por muy refinada que sea una comida, llega a aburrirte. Acabo de pasarme en Perú una semana y la comida peruana está reputada de ser una de las más refinadas del mundo. En Perú entras a cualquier chiringuito o al restaurante más lojos y la comida siempre es buena. Es una comida realmente extraordinaria. Pero llega a aburrir. Lo único que no me aburre a mí es mi comida, la comida de la infancia. Es decir, no me aburre el gallopinto, no me aburre el platano cocido, las cosas que yo como desde niño. ¿Cuál es tu plato de comida de confort, digamos? Algo con lo que tienes una conexión emocional fuerte y lo que te hace sentir mejor, tal vez. La sopa de carne a mí me encanta, ¿no? Es decir, para mí es un día de fiesta cuando a mí me toca, tocan el menú de la casa, una sopa de esas de carne que lleva distintas clases de carne. Lleva elote, plátano cocido, plátano maduro, yuca, pipianes, chayote. Es una comida realmente de chilotes, jocotes incluso, ¿no? En tiempos de, como ahora, en tiempos de cuaresma. Entonces es una comida que yo disfruto mucho porque es la infancia, ¿no? El regreso a la infancia, ¿no? El diccionario incluye algunas citas literarias. Me pregunto si en algún momento existió o ponderaste la posibilidad de incluir algún texto tuyo o fue una decisión temprana mantener tu ficción fuera de este diccionario. Bueno, vamos a ver, una entrada del diccionario, tiene 2.000 entradas y 400 recetas. Una entrada del diccionario se compone del nombre, ¿no? La etimología. Del plato, la etimología, el nombre científico, el nombre en inglés, porque es muy importante para mí esta referencia, luego la descripción. Y luego viene una referencia de los cronistas de la conquista, si la hay, ¿no? ¿Cómo vio Oviedo la fruta? Ahí, si hablamos de Zapote, ahí está lo que dijo Oviedo. Luego vienen los viajeros del siglo XIX, que también son referencias literarias, como vio Esquire, las cocinas, como vio Esquire los mercados, la fruta, los peces. Luego las referencias de Thomas Belt, naturalista que viajó por, sobre todo por Chontales, va incluido ahí también. Y por último las referencias de la literatura contemporánea a partir de Rubén Darío. Es decir, los poetas, los narradores, cómo se refieren a los frutos, las frutas, las comidas, las cocinas, ¿no? Todo eso tiene ese sentido literario. Es un trabajo bien tequioso. ¿Cuánto tiempo te tomó recopilar esta información? Bueno, yo diría que no dedicándome de tiempo completo, porque esto es un trabajo paralelo a mi trabajo de creación literaria, unos seis años en terminar este diccionario. Y todavía no está completo. Ayer hablaba con una muchacha que me vino a entrevistar y me hablaba de un término leonés, de un plato que no está, ya lo anoté. Porque estos diccionarios siempre son susceptibles de ir creciendo. Y me va a interesar mucho que los lectores me escriban y me digan, mira, faltó tal cosa, o no hay esta referencia que hay que agregar, o esto está equivocado. Es decir, también hay que tomar en cuenta que en Nicaragua hay una cocina regional. La riqueza de la cocina nicaragüense es porque hay una cocina de oriente, Granada, Oriente, hay otra cocina occidente de León, hay una cocina caribeña distinta, hay una cocina chontaleña, hay una cocina de las Segovias. Entonces los términos van variando. A propósito de la cocina caribeña, ¿tu trabajo en Tambor Olvidado te llevó tal vez en esta dirección? Me llevó, me ayudó mucho la investigación de Tambor Olvidado para preocuparme de los términos de cocina porque yo me encontré que los símbolos más emblemáticos de la cultura nicaragüense, la marimba en la música, que es un instrumento africano, el mondongo en la cocina, que la sopa del mondongo es un plato africano, me llevó a esta preocupación por identificar a través de las raíces de dónde venían cada uno de los platos. La carne en bajo tiene mucho que ver con África, el gallo pinto tiene mucho que ver con África, es decir, y con los campamentos de esclavos, así como hay otros platos que son indudablemente indígenas, como el nacatamal. Hay una nueva generación de chefs, hombres y mujeres, que están renovando el panorama de la gastronomía en Nicaragua. ¿Qué consejos les darías? Transformar las raíces tradicionales, que es lo que hacen los grandes chefs, es decir, tomar los elementos tradicionales de la cocina, que son muy ricos, nunca despreciarlos, sino modernizarlos y transformarlos y experimentar. ¿No es mala la transformación? No, a mí me parece que toda la vida se transforma. Y yo recuerdo que en el restaurante Patria de Nueva York, que era, un tiempo fue o sigue siendo de los más famosos de Nueva York, había un nacatamalito pequeño que en lugar de cerdo llevaba un camarón. Eso es una innovación, ¿no? Y era muy apreciado porque había un nicaragüense, este chef famoso y sommelier, Lacaigo, que era socio del restaurante, introdujo estos elementos nicaragüenses renovados en esta comida de fusión, en esta comida moderna, que por supuesto a mí me gusta mucho también. El próximo martes en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer será la presentación de Lo que sabe el paladar y a partir de ese momento estará disponible a la venta en esa librería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!